Hola mis queridos amigos, espero que la estén pasando muy bien este viernes 30 de abril de 2021. La devoción matutina de hoy está titulada el símbolo de la serpiente. Yo sé que el versículo de hoy, muchos de ustedes se lo saben, que está en Juan 3.16, dice así. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que aquel que en él crea no se pierda más tenga vida eterna. Nicodemo también observó a Jesús ese día en la purificación del templo. No sabemos si sus miradas se encontraron, pero él no perdió detalle de todo lo que sucedió ese día y comenzó a estudiar más las escrituras para darse de cuenta de que efectivamente Jesús era elegido de Dios. Meditó mucho. No podría humillarse como príncipe para ir a consultar a un maestro ambulante. Su ayuda sería las sombras, su excusa, el mal ejemplo que quería evitar. Quizá podemos hacer el ejercicio de anotar en una lista todos nuestros talentos y logros que ocupamos y darnos cuenta de que justamente ellos son los que muchas veces nos impide acercarnos a Jesús para pedir ayuda. Nos apuramos en ditar de orgullo a Nicodemo cuando nosotros muchas veces somos aún más reacios a reconocer la autoridad de Dios en nuestras vidas y la necesidad que tenemos de nacer de nuevo en él. La fuente del corazón debe ser purificada antes que los graduales puedan ser puros. El que está tratando de alcanzar el cielo por sus propias obras obedeciendo la ley está tratando algo imposible. No hay seguridad para el que tenga solo una religión legal, una forma de la piedad. La vida cristiana no es una modificación o mejor que la antigua, sino una transformación de la naturaleza. Se produce una muerte al yo y al pecado y surge una vida enteramente nueva. El deseado de todas las gentes, página 143. Jesús dio una clase magistral de teología aplicada a su audiencia de una sola persona, a sus necesidades puntuales para responder sus verdaderas inquietudes del corazón, no solo las preguntas que salen como un sinsentido de su boca. Con el símbolo de la serpiente de bronce que Moisés había alzado en el desierto, Nicodemo comprendió mejor la misión de Jesús y a él le fue revelado el mensaje que tan atesorado tenemos y tantas veces hemos repetido. Quizá no como reprensión a su búsqueda vespertina, pero sí como recordatorio de nuestra necesidad y otra de sus características al venir al mundo. Jesús añadió, más el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifestado que sus obras son hechas en Dios. Juan 3.21 La vida de Nicodemo no volvió a ser la misma. Ojalá que la de nosotros tampoco. Espero que tengas un bonito día. Que Dios te bendiga. Gracias. 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 Gracias.